Algunos vecinos del humilde barrio barcelonés de Torre Baró y la Guardia Urbana llevan semanas jugando al gato y al ratón. Los primeros se dedican por las noches a quitar las nuevas señales de tráfico que han convertido en vía de sentido único la principal calle del barrio, y los segundos a reponerlas e intentar cazar a los revelados contra esta reordenación viaria. El asunto de las señales es solo la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de unos vecinos que aseguran que su barrio lleva demasiado tiempo abandonado. Yo llevo 51 años viviendo aquí. ¿Y qué tal lo tenemos en su barrio? El barrio muy abandonado por parte del ayuntamiento. Estamos olvidados de la mano de Dios. Y la ayuda del plan de barrio no la ha visto nadie. Tendríamos que empezar a mirar, a ver dónde todo el presupuesto que había para este barrio, dónde se ha invertido, porque si se ha invertido precisamente en hacer esto, muy mal, porque no estamos de acuerdo. Hartos de sentirse ignorados para ver que de repente la administración aparece para dificultarles la circulación, este domingo se han reunido a plena luz del día con el objetivo de cargarse nuevamente, y ya sin ningún disimulo, las polémicas señales. La única forma que veíamos de que el fallo en casa es nosotros mismos retirar las señales y entregarlas a vosotros. Llevamos más de 30 años intentando dignificar el barrio, aceras, transporte público que llega hasta arriba del barrio, y en realidad esto ha sido un hecho que ya ha colmado el vaso. La urbana, que todavía no había empezado a sancionar a quienes exaltaban las nuevas señales, ha improvisado un acuerdo con los vecinos hasta que el gobierno del distrito le reciba la próxima semana y aclare el conflicto. No arrancamos, ¿vale? Yo me mantengo en mi compromiso. Nosotros también nos podemos comprometer a que las señales no desaparezcan y taparlas. Taparlas. Eso sí, la urbana sigue tolerando las infracciones y permitiendo que las señales permanezcan ocultas tras una bolsa de basura. ¡Ay! Me voy ya, que habillana. Ya me voy. ¡Ay! ¡Ay!